La Universidad del Valle ha sido escenario de la emocionante octava edición de los Juegos Intercedes del Reencuentro. Este viernes en la disciplina de baloncesto, Palmira se destacó al alzarse con la victoria sobre zarzal, consolidando su participación triunfal en esta competencia universitaria. Con la niña venimos desde el miércoles, jugamos un gran partido contra Buga, donde quedamos abajo creo que por dos o tres puntos, un partido muy reñido. Ayer enfrentamos a la selección de Caicedonia, donde ganamos por una amplia diferencia y hoy logramos sacarle a zarzal un resultado quedando arriba por un punto. Bueno, como equipo yo creo que nos une un poco más, estos eventos también nos permiten relacionarnos con las demás universidades, tener como una unanimidad más cercana. El objetivo del equipo es ganar, desde el principio veníamos con el objetivo de ganar, lastimosamente en el primer partido no se nos dio los resultados, pero esperamos que confiando en Dios podamos llegar a la final. Fue un partido muy apretado contra la selección de zarzal, una selección muy fuerte, gracias a Dios lo pudimos sacar adelante y bueno, nos dio la victoria. Una de las destacadas jugadoras del equipo de Univalle, Palmira, compartió su perspectiva sobre la trascendencia del deporte en el ámbito universitario. En particular, resaltó la importancia del encuentro ganado contra la sede zarzal, subrayando como el deporte no solo es una competencia, sino también un elemento vital en la vida universitaria. Empecé a entrenar a los 8 años y pues ya en ese momento tengo 20, entonces serían 12 años que llevo practicándolo ya. Cuando yo llegué como tal a la universidad no había un equipo de baloncesto, apenas se estaban como formando, al comienzo iba a haber un torneo y no estábamos todas para jugar, pero pues afortunadamente alcanzamos a reunir a nueve compañeras y pues ahorita estamos aquí jugando. Teníamos la presión de que teníamos que ganar este partido para que hubiese un triple empate porque ya teníamos un partido ganado y uno perdido, entonces pues teníamos esa presión, pero la verdad fue un partido muy emocionante que ganamos por un punto y pues hubo llantos de alegría y todo. En un gesto de camaradería y entusiasmo, la jugadora de Univalle Palmira extendió una cordial invitación a todos los estudiantes a unirse a la práctica deportiva en la universidad, alentando a la comunidad estudiantil a participar y disfrutar de las oportunidades atléticas que ofrece la institución. Traten de mirar en qué son buenos, yo a los 20 años que tengo jamás me imaginé que iba a practicar baloncesto, pero pues todos tenemos talentos ocultos que a lo mejor por miedo o por pena pues no estallamos y pues eso, que con la pena no ganamos nada. La intensidad y la emoción de los Juegos Intercedes del reencuentro en la Universidad del Valle terminaron este sábado 2 de diciembre. Hasta este día los equipos compitieron, marcando el cierre de esta vibrante edición que ha unido a la comunidad universitaria en una celebración deportiva única.